Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de WorldFrame El video de hoy viene gracias a los comentarios que recibimos del video pasado Ya que nuestro amigo Barokiter el viernes trajo punto de presión Prime Y desde mi humilde perspectiva y opinión Recomendaba que lo mejor era priorizar sobrecarga de condición Igual, punto de presión, dado el caso que no tuviesen sobrecargo de condición Sobrecargo, sobrecargo de conciencias que van a tener por no utilizar ese mod El tema de este video surgió porque la semana pasada vino el Barokiter Trajo punto de presión Prime y yo dentro del video pues di mi opinión acerca de que Prefiero sobrecarga, si no tengo sobrecarga utilizo punto de presión Pero en cuanto tenga sobrecarga lo cambio Y pues hubo varias personas que me decían Pero Mau, ¿por qué? Yo prefiero eso porque no voy a estar metiendo estados y bla 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 Bien, aquí hay varias cosas, ¿listo? Sobrecarga de condición no te va a aportar daño o hace con equiparlo Tiene que cumplir ciertos requerimientos para poder ver brillar este mod Este mod te da más 80 de daño cuerpo a cuerpo por cada efecto de estado que tenga aplicado ese enemigo ¿Listo? Entonces si yo estoy atacando un enemigo y él le saltó el estado de perforación Bien, ya por haber ganado esa perforación o porque tenga ese stack Ya tengo más 80% de daño cuerpo a cuerpo Antes no Y puedo tener 3 stacks que no se va a multiplicar por 3 Se multiplica al momento en el que otro estado entra a afectar ese enemigo Un ejemplo La daga cerámica cuenta con impacto y perforación Perforación tiene un número más alto Por ende va a tener más probabilidad de que salte la perforación por encima del impacto Pero entonces ¿qué es lo que pasa cuando impacto entra a afectar dicho enemigo? Pues ya yo no tendría más 80 de daño cuerpo a cuerpo Sino que tendría más 160% En el momento en que dejo de atacar ese enemigo O lo mato y me voy a otro enemigo y no tiene ningún stack Pues no voy a tener la bonificación de sobrecarga de condición Esa es la única pega que yo veo de este mod por encima de punto de presión prime ¿Qué es lo que sucede con punto de presión? Que este te va a dar 165 de daño cuerpo a cuerpo Pero esto ya es fijo, bien, pero no escala Así que si tú vas a hacer misiones normales a matar enemigos nivel 80, nivel 100 Y de ahí no vas a pasar Pues hombre, no te mates la cabeza, utiliza punto de presión prime y ya No hay ningún dilema Pero si tú lo que vas a hacer son misiones más largas Sí o sí vas a tener que llevar sobrecarga de condición Porque este daño se va a escalar Este daño se va a multiplicar Así que quieras o no quieras Si necesitas tener un kill rate muchísimo más alto Sobrecarga de condición es el mod para tu build ¿Listo? No punto de presión La razón, como les digo, del video es porque el sub o los subs me decían No, yo no soy tanto de estar metiendo estados y yo no sé qué Para que esto brille, yo tengo que afectar los enemigos con varios estados Para tener una muy buena bonificación Vamos a meter algo aquí de estado porque sí necesito subirlo Que no quiero meter más estados, quiero meter es heridas supurantes Listo, ya esto aquí con el contador de combo alto va a estar Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con ello? Tenemos sobrecarga de condición Pero si no metemos ningún estado, como les decía No va a pasar absolutamente nada Pero para agregar estados Si yo, ejemplo hipotético Me llevo el Bulpafilla Panzer que les mete viral Ahí ya tengo uno Con el impacto tengo dos El enemigo va a estar sufriendo O yo voy a tener una bonificación de 160% de daño Tengo 5% menos que el punto de presión Prime Pero si nosotros nos traemos a esta señorita Por lo menos Citrin Que Citrin lanza su habilidad número 3 Y los enemigos van a comenzar a tener muchos estados Miren Ojo que ahí solamente lo tengo con esto, ¿no? Ya ahí le metió toda esa cantidad de estados Obviamente sobrecarga de condición va a brillar más Que si yo me voy con punto de presión Prime ¿Estamos claros? Y no estoy metiéndole Simplemente lo estoy haciendo con una habilidad Ahora me dirán Bueno, Mau, no vamos a utilizar la habilidad Vamos a ponernos al Bulpafilla Panzer Bueno, Bulpafilla Panzer les va a dar a ellos viral Y aparte de ello, pues tengo los estados que va a dar mi arma Entonces con ello igual Si voy a tener una bonificación de la del arma Más el viral del Bulpafilla Panzer Estoy teniendo un 160% de daño Y en el momento en el que salta impacto Ya no es 160% de daño Son 8x3 24 240% de daño Estoy matando enemigos de nivel 190 Solamente con el mod que tengo de sobrecarga de condición Con mi guardia que me está potenciando el daño Y con la bonificación de sobrecarga Nada más Entonces como les decía, muchachos Esto es algo muy, muy puntual para cada uno Decidan cómo jugarlo Como me decían algunos No, es que yo normalmente no soy de meter estados ¿Qué pasa con esto? Para los más nuevos Por lo menos la Epitaph la tenemos Estamos metiendo varios estados Entonces lo que usualmente hacemos Cuando vamos con enemigos de nivel alto Es que disparamos la Epitaph Cargamos de estados el enemigo O los enemigos Y luego procedo a Comenzar a generar el daño con el arma melee Pero si no quieres hacer ese proceso Porque tú lo que quieres es matar directamente con la melee Pero quieres matar enemigos de nivel alto Pues tenemos varias opciones de Warframes Que van a poder agregar estados a ello Uno es el caso de Boruna La habilidad número dos Simplemente les impregna estados al que tenemos Y cuando lo matamos Esos estados se van a regar A los enemigos que tengamos alrededor Tenemos también el caso de Sarin Con Sarin tenemos corrosivo Tenemos viral y tenemos toxina Tenemos tres estados Que vamos a usarlos con las habilidades Sin contar lo que ya tenemos en el arma Y no estoy agregando estados con un arma secundaria Ni los tengo que llenar de estados O sea es que Simplemente Para no dar más vueltas en este asunto Sobrecarga de condición Con tres estados que tenga un enemigo Ya está brillando mucho Por encima de punto de presión Yo prefiero mil veces Tener una bonificación de 240% de daño A tener una bonificación de 165 Pero al final del día Ustedes son los que van a jugar No yo voy a jugar por ustedes Entonces equipen lo que gusten Y otra pregunta que decían No es que la voy a llevar con la habilidad De ataques pesados Bueno ¿Qué es lo que pasa? Presión sacrificial tiene 110 de daño cuerpo a cuerpo Pero yo en lo particular A mí me gusta llevar las dos sacrificiales Porque si yo quito presión sacrificial Por colocar punto de presión prime ¿Vale? Vamos a colocar el punto de presión prime Pierdo la bonificación que teníamos arriba En aceros sacrificiales Está en 220 Pero si nosotros ponemos el sacrificial Queda en 275 de probabilidad crítica Y por dos para ataques pesados Ahí como les digo Yo humildemente Prefiero no colocar el mod De punto de presión prime Que voy a tener 165 de daño cuerpo a cuerpo No lo coloco Porque este me va a dar a mí 135% Y bueno Y lo que va a pasar La diferencia entre presión sacrificial Y el punto de presión Es que perdemos 29,5 de daño cuerpo a cuerpo Pero ganamos 50% de probabilidad crítica Y por dos para ataques pesados Así que bueno Yo en lo particular Prefiero mil veces utilizar los dos sacrificiales Ahora si no han hecho todavía la aventura En la cual van a conseguir estos dos mods Pues utilicen acero normal Y utilicen su punto de presión prime Ya Pero después de que consigan estos dos mods Definitivamente yo prefiero como les digo Sacrificar esos 29 de daño Y potenciar la probabilidad crítica Pero al final del día Ustedes son los que toman sus propias decisiones Recuerden chicos Seguidme en todas mis redes sociales Estamos en TikTok Subiendo videos de Warframe Una que otra vez Estamos subiendo videos interesantes Si tienen preguntas Pues no deben dejarla en este video No importa el video que estén viendo mío Si tienen alguna duda puntual Acerca de Warframe O alguna cosita que quieran aportar Pues no duelen en hacerlo De verdad se les agradece un montón Nos vemos en una próxima Muchachos Que Dios les bendiga Y chao chao